¡Ay no! ¿Qué haremos? Hemos perdido el ataque. Bueno, no tendrá que ser tan difícil la otra. Sí, sí, sí. Bueno zombies, les quería comentar de que nos vamos a ir a una nueva época. ¿Cuál? 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 Es la época vuelta casete de neón. Por eso, están todos aquí. ¿Para qué? Para teletransportarnos. Voy a poner aquí. Ahí está el botón de teletransportar. Sí, teletransportar. Vuelta casete de neón. ¡Pip, pup! ¡Prepárense! ¡Ay, el botón de teletransportar! ¡Uch! No sé cómo cayeron todos bien, pero ok. Aquí están los zombies. ¿Qué es eso? Soy zombie rap. Y yo soy su gemelo. Ah, ¿con qué es su gemelo? Pues me decía... ¡Ah! ¿Qué es eso? Pues sí, es mi gemelo. Sí. Y nos apoyamos cuando hay peores ocasiones de plantas. Es bien, ¿cuáles son las plantas? Conoce, las conoce, las conoce, las conoce, las conoce, las conoce, las conoce. Las conoce, más bien. ¿Cuáles? Bueno, solo una. Una planta bien excepta. Una bien mala. Sí, para nosotros las zombies se portan mal a las plantas. Es la mismísima... Trebolador. ¿Qué? Trebolador. ¿La conocen? Obvio. Bueno, obviamente no todos. Pero solo Trebolador. Ah, pues les quería decir que... ¿Qué le unicen a mi grupo de zombies para... Darle una venganza a ese tal Trebolador que dicen? ¡Ah! Una venganza fresca. La venganza no es buena, pero eso se merece. Sí. Ah, sí. ¿Y por qué no usan otra vez Contrabolador? ¿Qué acaso está en tu dimensión? Sí. ¡Uh! Será una venganza fresca. Ah, pero mi pregunta. Les dije, ¿por qué no usan Contrabolador? Ah, es que se había ido. Pero es que... La usábamos aquí por... Estaba aquí porque su habilidad era para devolvernos el ataque. Por supuesto, siempre le da el ataque. Como nosotros. Espera, ¿qué? ¿Devuelven el ataque de las plantas? Sí. Sí, exactamente. Así que si una planta los lanza... Una... No sé. Un ataque, digo. ¿Lo devuelven? Sí, pero el ataque... Lo devuelven. O sea... Me la apunta, me la... ¿Cómo se me la apunta? No. Cactus, cactus. Repetidora, lanza guisantes, repetidora. Ya. Ok. Nos lanza aquí. Uh-huh. Luego hacemos... Uh-huh. Luego nos hace... Uh-huh. Pero luego nos hace... Uh-huh. Supongo el ataque va a ser... Sí, pero luego se hace... Uh-huh. Cuarto volador. Luego se fue. ¿Por qué sí? Ok. Luego son amigos de las plantas otras. Hay más plantas con ella. Sí, sí. Pero se quieren unir. Pues sí. Creo que ya lo habías dicho antes. Sí. Y creo que sí, pero... Sí, sí. Bueno, ya que ustedes están en el grupo de zombies... Por fin tendrán el sprint. Muajajajaja. Bueno, plantas, tendríamos que teletransportarnos otra vez, pero hay vuelta casete de neón porque los zombies, mejor dicho, zombie púrpura, nos mandó otra carta que decía que quieran tener otro duelo ahí, porque apenas hoy lo conocieron y ya quiere hacer otro duelo. Sí. No sé por qué les gustan las cartas como los duelos. Porque son zombies. Ah, cierto. Bueno. Ya que estamos todos listos, teletransportémonos. Ok. Quisiera decir algo antes. ¿Qué? Yo estaba en esa dimensión hace mucho tiempo. ¿Qué? Hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Estabas en esa dimensión? Sí, por supuesto. Obviamente, la división vuelta casete de neón. Vuelta casete. Bueno, es hora de volver a esos viejos tiempos. Teletransportamiento. Ah, vuelta casete de neón, mira, te igual a dimensión. Bueno, ya sabíamos que los zombies iban a estar preparados y sí lo están. Bueno, ya que estamos igual preparadas, hay que empezar la batalla. ¡Luchemos! Muajajaja. Ya que tengo más zombies. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. No sé cuántos son. Pero, ok. Será más fácil ganar y será difícil perder. Bueno, tú, zombies normal, por favor. Y yo voy a sentar aquí a ver el espectáculo. ¿Por qué yo? Porque no hay zombiditos. Y si hubiera zombiditos, pues tú serías como el segundo de ellos. Ah, ok. Si no hay, pues... Pues tú eres. Ah, ok. Yo entiendo. ¡Acábalas! Soy zombi normal, no voy a acabar las en un setemilatoras. Así es. Pero, al menos ve. Ok. Bueno. Como siempre. Cambiamos nuestro lugar, tribulador. Ok. Así está mucho mejor. Ay, no. Hola. Hey, qué música. Claro que sabí. Ouch. Bueno, tú zombi joya, ¿no? Ay, Dios mío. What? Bueno, siempre es el segundo después de zombi normal. Obvio. Oh, hoy zombi normal. Por supuesto, es muerto. Así que lo voy a rey multar. Pip, pip, pip. Ay, ni mucho. ¡Ya salgo! Ah, ok, ok, ok. Lo hago. Bueno. Ya voy a comer y luego me voy a volar. ¡Uh! Bueno, tendréis que elegir otro zombi. Supuestamente creo que sería zombi reportista. Sí. Pero creo que igual zombi vaquero. ¿En serio? Sí, yo creo. Pues yo. No, tú. Vámonos, pues. Te doy la paliza. Broma. No, pues yo no voy a ser ahí. Bueno, esperamos a elegir a zombi reportista. Bueno, es un vídeo reportista de tú. Aquí no hay reglas. Aquí no hay reglas. ¡Vamos! Espera. Tú no eres el que te voy a ir. ¡Uh! Ni tú. Nah, los dos se me escaparon. ¡Vuelvan! Aquí no hay reglas. Se ordenen todos. Los zombis de aquí son más antes. Es necesario. Y yo. Pues, a ver. Estos fabulosos se han ido. ¿Ah, sí? No, los nuevos empiezo. Viejos tiempos. Ya está. ¿Te crees el super? Pues, adiós. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Auch! ¡Me dio! ¡Volvió el ataque! ¿Y cómo se cae más loca? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Muajaja! 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 ¡Uuuh! 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 ¡Tú me encargo! ¡Uuuh! ¡Puesión! ¡Puesión! ¡Uuuh! 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 ¡Casi no! ¡Uuuh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se ve malo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ya veo cómo lo sufre! ¡Los zombies, zombies! ¡Zombies, zombies! ¡Sufren quemados! ¡Wuuh! ¡Descuidate! ¡Está bonifico! ¡Ah, triangulador! ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Sí! ¿Conocés a estos chamascos? ¡Sí, bueno! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Uuuh! 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 ¡What?! ¡Son casi mamadísimos! ¡Pueden roberlo! ¡Ok, bueno! ¡Todo zumbi deportista! ¡Ok! ¡Oh! ¡Zombie! Ayuoki y zombi mago ¡Vaya! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡Bonificación! ¡Ay, no! ¡Métalo en monomalidad! ¡Ahí está! ¡Ay, gracias! ¡Maitrayeta! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Estoy agotado! ¡Usaré un hechizo! ¡Magia! ¡Todos los bebés saben! ¡Equí me moveré! ¡Y allá me transportaré! ¡Pum! ¿Dónde estará ese tal zombie mago? ¡No lloren por mí! ¡Ah, cómo llego! ¡Ahora los brains! ¡Ay, no! ¡Cómo lo hizo! ¡Ouch! ¡Debía hacer un hechizo antes! ¡Para morir unos cinco minutos extra! ¡Zombie vaquero! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡No me lo empolta! ¡Yo me encargo! ¡No, guárdate! ¡Puedes ser un zombie stent! ¡Ah, sí! ¡Bueno! ¡Auch! ¡Aun puedo! ¡Ay, no! ¡Ahora no puedo! ¡Bueno, tú puedes ser un zombie stent! ¡Al fin ya debí haberlo oído! ¡Ya debí haberlo oído! ¡Ah, no importa! ¡Ah, zombie stent! ¡Bueno, me costó encontrarlo, pero ok! ¡Toma! ¡Ah, ok! ¡Estoy mirando de algo! ¡Obviamente, para ser zombie stent! ¡Ay, no! Bueno, hay que hacer algo rápido ¡Ya valdrá nacer o reproducirse en mi computa! ¡Ok! ¡Haz finitlo! ¡Ay, no! ¡No he visto aquí! ¡Sombidito, sal! ¡Ok! ¡Waa! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ay, no! ¡Waa! ¡Oh! ¡Uuah! ¡Uuah! ¡Listo! ¡Ahora está el final! ¡Ahora! ¡Y ya que tengo dos nuevos zombies, voy a ir yo! ¡Ay, no! ¡Son muchos! ¡Descua! ¡Ya me necesitaré a dos! ¡Y me voy a morir! ¡No! ¡Bromas! Ok, ok. ¡Sáquémoslo! Ok. ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Ja! ¡Intete a hacer algo! ¿Ah, sí? ¡Viva la dor! Así. Aún puedo. Bueno, vamos. Aún puedo. Yo me encargo. Y me voy a morir. Ya no hay nada. Me voy a morir. ¡Es ahora o nunca! Cierto. Cierto. ¿Qué pasa por ahí? Ay, no. ¡No! No sale. Tiene el pegamento. ¡Sácalo! A la casa. A la casa. Yo les puse el pegamento, ¿eh? Ah, ok. Ay, no, ay, no. Bueno, ya salió. ¡Los zombies! ¡Nos olvidamos de ellos! ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¡Aaah! Adiós, plantas. El examen de sí, me disfumé. Adiós, plantas de chile, ¿eh? Y este es el final de la batalla. Bueno, yo espero que... No lo puedo creer. Los brains son míos. Sí, 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 sí. Esperen, voy a hacerle un otro ataque, ya que estos zombies están aquí. Es que en esta dimensión solo existe búsqueda, pero lo que nos motiva a hacer es el poder. Ok, pero tengo los brains al fin. Ya sabía que iba a ganar. Adiós.